El artículo 49 de nuestra Constitución, la fracción cuarta, en la que el gobernador del Estado tiene la facilidad de notar desde el mes de la presencia de sus colaboradores y de la presencia de sus contadoras para formarle la protesta de... En uso de las facultades que me confiere el artículo 49, fracción decimacuarta de la Constitución Política del Estado Libre Insoberano de la Comunidad de la Llave, el artículo sexto, fracción primera, y el artículo octavo, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, le pregunto a la maestra Clementina Guerrero García, protesta guardar y hacer guardar la acción política de Estados Unidos mexicanos, la acción política de nuestro Estado y las leyes que de una y otra emanen para cumplir liado y patrióticamente con los deberes del cargo de secretaria de finanzas y fracción que el Estado le ha contenido. Si no lo sea así, que la nación del Estado se lo remate. Enhorabuena, ya es éxito, sé que lo van a hacer muy bien. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.